Nosotros hoy en día estamos pasando por esta situación que en realidad empezó ayer en la mañana, en horas de la mañana, de vecinos con preocupación porque les estaba llegando esta notificación de desalojo en 10 días. Sabemos que no es una orden de un juez ni nada, pero también sabemos que son los dueños los que están solicitando esto. Sabemos que estamos ilegalmente acá, pero también sabemos que, o sea, el barrio siempre estuvo visible hace 5 años que vivimos acá. Y creemos que es todo medio absurdo, raro, de que hoy en día recién se den cuenta de que el barrio existe o de que se lo tomaron las tierras. El tema es el siguiente, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, logré escuchar por ahí que decían que no, que nunca hablamos con ellos. Sí, en una oportunidad se hizo una reunión con los vecinos donde se planteó esto y que íbamos a estar abiertos al diálogo en todo momento. ¿Cuál es la empresa que ha tomado la determinación de que ustedes se retiren del lugar? Activo Fueguino se llama la empresa, a través del apoderado, el doctor La Padula. ¿Qué es lo que alega la empresa? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la razón? Solamente reclaman las tierras, por eso a nosotros nos parece raro que ahora que tenemos los servicios, los tres servicios básicos y después de tanto tiempo se reclame hoy en día. Está perfecto que reclamen porque son los dueños, está perfecto, pero también se podrían sentar a hablar con nosotros ya que siempre estuvimos dispuestos al diálogo, nos fuimos a un barrio conflictivo, acá hay mucha gente trabajadora, los vecinos son todos trabajadores, no es un barrio conflictivo, como para decir no, no podemos entrar al barrio y dialogar porque hay inseguridad, no. Toda gente trabajadora y gente que durante a lo largo de los cinco años ha estado haciendo sus casitas, como lo podían hacer, a través de changas o como fuese, pero fue algo que les costó hacerlo y que hoy en día vengan así a querernos sacar de la noche a la mañana así como si fuésemos una manada de animales, no, aparte creo que un juez no va a pasar sobre leyes que nos amparan también, creería, me parece a mí que un juez no se va a prestar a eso.